Los organismos tienen que correrse, los egos tienen que correrse. Acá lo que necesitamos es saber, a ver, que no nos pase lo que le pasó a Perotti, que llegó al poder prometiendo paz y orden. Bueno, el otro día encima lo escuché hablar de que había llevado orden a la provincia, lo cual me pareció un mensaje muy perverso, muy perverso, con la situación en la que estamos. Es muy importante el para qué estamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, más que quién.